Una recomendación para las personas que conducen muy de madrugada, sobre todo en estos días que las temperaturas son congelantes, pues extremas precauciones, sobre todo en calles donde pudiera haber encharcamientos, ya que esta situación es la que provoca el pavimento congelado y en una situación de riesgo al momento de manejar. Las principales medidas que se pueden tomar es reducir la velocidad, como les decía, extremas precauciones en calles donde pudiera haber pavimento congelado debido al agua, ahorita no tenemos un ambiente húmedo, sin embargo sí se propicia en algunas situaciones donde hay una fuga o alguna situación en especial y pues esto es lo que propicia este tipo de accidentes.